Taquiti, 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 mueve la nalga Taquiti, 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 que no se salga Taquiti, 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 mueve la nalga Taquiti, 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 que no se salga Taquitita, pégate para acá Pero métele duro mami que yo te voy a perrear Taquitita, mueve para atrás Pero báilame muy lento que esto ya se va a acabar Taquitita, suena bien cabrón Porque yo quiero que tú bailes hasta reggaetón Suena bomba ton, también suena mamo Taquiti, 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 taquiti Mueve la nalga Taquiti, 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 mueve la nalga Taquiti, 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 que no se salga Taquiti, 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 mueve la nalga Taquiti, 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 que no se salga Taquiti, 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 mueve la nalga Taquiti, 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 que no se salga Taquitita, pégate para acá Pero métele duro mami que yo te voy a perrear Taquitita, mueve para atrás Pero báilame muy lento que esto ya se va a acabar Taquitita, suena bien cabrón Porque yo quiero que tú bailes hasta el reggaetón Suena bomba ton, también suena Vamos a darle de nuevo Pero esta vez más duro Suéltalo, danda Taki, taki , taki , taki taki Boavela, nalaga Boavela, nalaga Boavela, nalaga Ah Mueve la nalga Mueve la nalga Mueve la nalga